muchos creadores de contenido estuvieron comentando sobre lo sucedido en venezuela y nada nos tocaría ver que han puesto los distintos creadores de contenido ya creo que no hace falta que te diga lo que está pasando en venezuela porque hay muchos vídeos informativos y nada chicos que ha sido una triste noticia que nicolás maduro pues se ha ganado con un 50 51 por ciento según comentan aquí pues en diferentes medios aquí tenemos pues esto en la televisión venezuela de resultados oficiales el 80 por ciento este se compartió ya hace más de 12 horas bueno son cantos horitas y veamos que dicen algunos de los creadores de contenido y streamers vía twitter no dice oigan pregunta de alguien que no sabe absolutamente nada como política y aquí pone en mi cookies de verdad no hay ninguna entidad que ayuda a venezuela en este en este tipo de situaciones es demasiado obvio el fraude ya le responden lastimosamente estamos a nuestra suerte esto se lo llevo quien lo trajo es feo ver cómo destruye un país de esta forma tan descarada 132,3 por ciento es increíble esto muy fuerte que el resto sean 4.6 ya o muy raro pone aquí carola lo comentaba ayer en string el fraude electoral en venezuela huele durísimo pero hayáis justicia pronto y podáis ser libres amigos venezolanos tengo bastante audiencia de allí y siento realmente lástima por la impotencia con la que tenéis que lidiar ánimo por poco que sirva lo que yo diga ya amigo que pena mío o sea cuánta gente de venezuela se tiene que ir de su país amigo bastante le preguntan en qué te basas he dicho que huele durísimo no me sorprendería y he visto cientos de vídeos de personas siendo coaccionadas a mano armada bloqueos a personas para no votar retenciones un sinfín de cosas que no deberían ocurrir si a ti esto te parece lógico en una democracia no sé entiendo que dudes no sé tu posicionamiento en esto pero la realidad es que legítimo no ha sido esperemos la transparencia porque el momento no la hay que pone uno va ahora en serio te la suda la situación no te preocupes que aún en opines va a seguir recibiendo subs no hace falta tanto postureo amigo no sé por qué carola le presta atención a un random de dos likes pero bueno esperaba un comentario como el tuyo no sólo tuitear de esas cosas porque siempre estás tú y tu seguimiento que proyectáis mis abuelos trabajaron en venezuela años y trajeron riqueza de allí a mi hogar por tus cojones yo no puedo sentir empatía sobre algo y querer dar un mensaje de apoyo o consuelo a la gente que me sigue ya papiada remoro o la roba nicolás maduro de etiqueta todavía dice tras vulnerar todos los fundamentos democráticos deberías recapacitar y pensar en el pueblo venezolano cuyo único anhelo es vivir en libertad empatizar y reconocer la voluntad de la ciudadanía es fundamental con tal de avanzar hacia la prosperidad la opresión debe terminar para dar lugar a un nuevo amanecer del cual no forma parte respeto la voluntad general y cesa de inmediato la tiranía que has consolidado durante los últimos años pese a los mal malabares que ha realizado el pueblo no te reconoce como gobernante y debes aceptarlo suelta ya el poder ya donde pone esto es real porque el total es de 132 por ciento y ha hecho partidos con el mismo porcentaje ya 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 entiendo es que es muy raro amigo yo no sé de qué va esto pero está muy raro my que put asco una vez más nadie segre esos votos también es iluso esperar a este punto de que una dictadura deje el poder con votaciones democráticas no sé cómo y esto diciendo maduro ganó en las urnas no es fraude electoral cuando literalmente hay vídeos imágenes todo tipo de pruebas claras y obvias de que ahí algo no fue justo se lo tienen que explicar con manzanas pone 2 querido de colas maduro me tienes bloqueado que te digan de mi parte que espero que termines como gala y que comparte ah o sea por un arresto no cartel no 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 creo pero también eso es real hace bailes niños está esa recompensa curioso no sabía yo esto ya es que yo estaba no había visto esto es fuerte también se me hace voy a evitar enseñar mucho porque yo tuve sensible rodes el fuerza venezuela impotencia todo es la verdad que esto se aprende bastante está tipo varios creadores comentaron es noticia porque claro este era un año que muchos veían una oportunidad de que acabase pero realmente no parece que no ha sido así chicos el caso es que este tema está haciendo noticia ya como habrán visto en todo el mundo porque hemos visto tweets de gente que no está solo en venezuela sino en otros países y tal y aquí tenemos aquí los distintos tweets de gente mandando todo su apoyo el vídeo bastante fuerte hasta delicados que ya muchos sabrán la de los ayúditos unos vídeos que está una tremenda barbaridad la de gente yendo a votar y todo lo que tienen que pasar solo por por dejar su voto y es que no es que no debería ser así chicos que no debería ser así que simplemente debería hacer acercarse marcar marcar pues a la persona que vas a votar y ya está no tener que pasar por todo lo que están pasando en estos vídeos que se han compartido y y pues eso chicos qué puedo decir si alguien que me está viendo venezuela que seguramente porque hay mucho público de allá con mucho ánimo y a seguir luchando ya más que nada por por sus hijos y por sus nietos en lo que hay chicos en lo que nos toca